¡Bienvenidos al canal 100% culé de noticias y fichajes del Barça! ¡Buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? El futuro de Neymar Jr. sigue dando mucho que hablar. El crack brasileño ya recuperado de la grave lesión que sufrió la pasada temporada no deja clara su continuidad en el club de la capital francesa. ¡Atención a esta noticia bomba de última hora! Una fuente parisina muy importante y cercana al PSG acaba de informar que Neymar Jr. ha tomado una decisión sobre su futuro y es esperar hasta agosto para volver al Barcelona la próxima temporada. La misma fuente asegura que Xavi jugó al despiste cuando declaró que el Barça al principio no le interesa el fichaje del astro brasileño y que Laporta después de fracasar en el regreso de Messi al Barça Ney se ha vuelto su principal objetivo para la próxima campaña y por ello utilizará la venta de su compatriota Rafinha al Newcastle para abordar definitivamente la vuelta del crack brasileño al Barcelona en este mismo verano. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias Forza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. Río ¡Gracias!